Soy Donny Bermellón, en vivo y en órbita alrededor de Veridia Mayor. Lo que antes era un hermoso lugar de descanso, hoy sufre el ataque de fuerzas nefastas. El plan es enviar trabajadores a recoger cristales de xenón para reactivar el estabilizador ambiental. ¿Pero habrá algo más detrás de esa historia? Y estamos de regreso, en vivo y en órbita alrededor del planeta Veridia Mayor. Finalmente llegaron los aliados del emperador Valerian, pero... ¿Será demasiado tarde? El plan es enviar trabajadores a recoger cristales de xenón para reactivar el estabilizador. ¿Funcionará? Este periodista solo puede especular... Que no. El mundo vacacional de Veridia supo ser una joya en la corona del dominio. Hoy, esa joya ha sido resquebrajada. Metafóricamente, y también por la lava. ¿La única esperanza del planeta? Dos comandantes deben enviar a sus trabajadores a reabastecer el estabilizador. Vayamos ahora mismo a la misión que ya está en marcha. Una tecnología enemiga desconocida ha desestabilizado el núcleo de Veridia y ha provocado infinitas oleadas de lava. Estamos por ver otra en este preciso momento. ¡La lava está subiendo! ¡Esperemos que las fuerzas de allá abajo puedan llegar al terreno elevado a salvo! ¡Oh no! No nos vendrían nada mal unos picos de rating. Terry, nuestro sismólogo, acaba de enviarnos un informe. La actividad sísmica está en aumento. Eso significa lava. Y llegará pronto. ¡La lava ya está aquí! ¡Observen las tierras bajas, espectadores! ¡Ahí es donde está la acción! Los trabajadores de los comandantes tienen que recoger los cristales y llevarlos al estabilizador pronto. Aquí estaremos cuando comiencen. Último momento. El estabilizador ambiental está al 25% y la aguja ha dejado de moverse. Todavía falta mucho. La carga del estabilizador está por la mitad, pero aún es demasiado temprano para celebrar. El estabilizador tiene un 75% de carga. ¡Tan cerca y a la vez tan lejos! ¿Podrán lograrlo? ¡Cuatro minutos para el cataclísmico final de Veridia! Aunque no puedan oírme, los comandantes deben saber que son momentos decisivos. Restan dos minutos. ¡La tensión en el estudio es tan grande que apenas puedo hablar, pero seguiré! Por ustedes. Restan dos minutos. La tensión en el estudio es tan grande que apenas puedo hablar, pero seguiré. Por ustedes. Solo queda un minuto. Tienen que cargar cristales como si no hubiera un mañana, porque quizá no lo haya. Quedan tres minutos. ¡La tensión se siente en el aire! Último momento. Una salamandra ígnea que los habitantes llaman Sally la Ardiente ha aparecido en escena. Podría causar estragos inimaginables. Parece que la salamandra ha resurgido. Si los comandantes piensan hacer algo, quizás este sea el momento. Último momento. Los aliados del dominio han asesinado a un animal en peligro de extinción. ¿Realmente no había otra forma? ¡Una derrota aplastante! Y en mi humilde opinión, la culpa es solo de Valerian. ¡Los aliados del dominio han triunfado! Pero, ¿valió la pena derrochar los recursos naturales de Veridia? Un grupo de unidades aéreas quedó atrapado en una erupción de lava. No puedo ver el daño. Pero si tuviera que adivinar, devastación total. Los comandantes deben tener cuidado. Los brotes de magma pueden llegar a la estratosfera superior y hasta derribar naves espaciales. La lava sube tan rápido como retrocede. Ahora es responsabilidad de los trabajadores llegar a esas nuevas formaciones cristalinas a tiempo. ¿Ganaron? ¡Corten! Esto no me sirve. ¿Cómo que todavía estamos al aire? Ese estruendo solo puede significar una cosa. En cualquier momento veremos una erupción de lava. ¡Y bien grande! Nuestro sismólogo cree que la inminente erupción de lava está perforando el manto. Terry, estas cosas científicas son aburridísimas. No voy a leer esto. Un pico de actividad sísmica sacude la superficie de Veridia Mayor. La lava no puede estar muy lejos. Otro pico de actividad sísmica. Se aproxima una erupción de lava. ¿Será la grande que estamos esperando? Ese terremoto solo puede significar una cosa. Se avecina otra erupción de lava. Otro terremoto. Pronto vendrá otra erupción de lava. Donnie Vermellón los mantiene actualizados. Acabo de recibir información de último momento. La lava está aquí. Nos dicen que la lava está avanzando en este momento. Vayamos a la transmisión planetaria en vivo. Se ha producido otra erupción de lava. Más vale que la evacuación del terreno bajo ya esté en marcha. Recibo un informe de que la lava está avanzando ahora mismo. Pasemos a la cámara de lava 6. La lava llega nuevamente y el equipo de camarógrafos de la UNN está en el lugar del hecho. Tenemos otra erupción de lava, televidentes. Veamos cómo la roca fundida y el fuego cubren el terreno bajo. Parece que la lava ha retrocedido por completo. ¿Podrán los trabajadores de los comandantes recuperar el tiempo perdido? La lava ha retrocedido una vez más y a su paso ha dejado cristales, pero también destrucción. La erupción de lava está terminando, televidentes, pero no se vayan. Estoy seguro de que nos esperan muchas emociones más. Parece que esa erupción al fin ha terminado. Veamos cómo los comandantes regresan al trabajo. Nos informan que la lava está retrocediendo y la carrera para reactivar el estabilizador vuelve a comenzar. Parece que la erupción ha terminado. Por ahora. Pero cuando las mareas ardientes se eleven de nuevo, aquí estaremos. ¿Qué es ese estruendo? Cuatro mil grados de muerte fundida que surge cada unos pocos minutos. Esta lava es una verdadera fuerza de la naturaleza. Los expertos dicen que las erupciones de lava se producen cada unos cuantos minutos y arrasan con todo a su paso. El terreno bajo es un lugar muy peligroso en este momento. Y parece que la lava ya ha comenzado a elevarse. Veamos cómo los comandantes se refugian en el terreno elevado. Me informan que la lava está avanzando en este momento. Esperemos que las zonas bajas ya estén despejadas. El apoyo aéreo de un comandante ha recibido un impacto devastador de una erupción de lava. ¡Esto es demasiado! Sí, sigan filmando. Un golpe directo de una erupción de lava. Los televidentes más jóvenes no deberían ver esto. Todavía estamos esperando que los trabajadores recojan un cristal y lo lleven al estabilizador. El proceso debería acelerarse pronto. Según el cronograma, los trabajadores ya deberían estar recogiendo cristales. Es inevitable preguntar. ¿Será que Valerian eligió a los aliados equivocados? Me informan que el estabilizador ambiental está al 25%, lo que aún significa tres cuartos de fracaso. A pesar de tener todo en su contra, los trabajadores han logrado un 25% de estabilidad. Una hazaña realmente inesperada. Soy Donny Bermellón para informarles que el estabilizador ha llegado al 50%. Los trabajadores se están moviendo lo más rápido que pueden. El estabilizador ambiental está a la mitad de su capacidad. Es un gran momento para las fuerzas de allá abajo. Solo falta un 25% para terminar de cargar el estabilizador. ¿Pero habrá tiempo suficiente? Contra todos los pronósticos, el estabilizador está casi cargado. ¿Lo lograrán? Estaré aquí para averiguarlo. ¡Faltan cuatro minutos para la destrucción del planeta! ¡Quédense con nosotros y sigan toda la cobertura de UNN! El sismólogo de UNN, Terry, estima que al planeta solo le quedan cuatro minutos. Veamos si tienes razón, Terry. Solo faltan tres minutos. No aparten los ojos de la holopantalla. Todo puede suceder. A solo tres minutos del final, nos preguntamos qué estará pasando por las mentes de los comandantes. ¿Miedo? ¿Duda? Probablemente un poco de cada uno. Los informes más recientes indican que solo quedan dos minutos. Esperemos que empiecen a trabajar más rápido. Terry, el cronómetro indica que faltan dos minutos. ¿Deberíamos salir de órbita? ¿Estamos a salvo? Ah, bien. Hemos llegado al último minuto. No se aparten de la transmisión. Los acompañaré hasta el amargo e inevitable final. Falta un minuto. Un único, solitario minuto. Traído a ustedes por UNN. Una salamandra ígnea ha surgido de la lava. Los conservacionistas dicen que están en peligro de extinción. ¿Pero quién está en peligro ahora? La lava ha despertado una salamandra ígnea que ahora ataca el área poblada. Intentaremos conseguir una toma más clara. La salamandra ha reaparecido. Normalmente no me permito opiniones personales, pero... Esa cosa parece furiosa. La reaparición de la salamandra ígnea propaga el fuego. ¿Intervendrán los aliados del dominio o dejarán que esta criatura deambule sin vigilancia? Aunque Sally la Ardiente ya no existe, sus aportes a esta bella ciudad jamás se olvidarán. Sally la Ardiente murió hoy brutalmente asesinada por los aliados del dominio. Ahora muchos se preguntan quién era el verdadero monstruo escupefuego. ¿Podrían haber hecho más los aliados del emperador? La respuesta es... Sí. Gracias, Valerian. ¡Una pérdida devastadora! Seguramente esto perseguirá al emperador Valerian hasta el fin de su reinado. Oh, miren esto, televidentes. Los comandantes tendrán que volar con mucho cuidado para evitar los brotes de magma que surgen de la lava. ¡Parece que están volando por encima de la lava! Es una apuesta muy arriesgada con esas erupciones. Ya saben que hay erupciones de lava, ¿no? ¡Qué horror! ¡Un trabajador ha muerto frente a nuestros ojos! Esperemos que otro pueda continuar con su misión. Un comandante acaba de perder a un trabajador y con él su preciado cargamento. ¿Podrán recuperarlo? O ya todo está perdido. Si acaban de sintonizarnos, un trabajador ha muerto. Lamentablemente, el dominio aún no ha hecho ningún comentario sobre la tragedia. La lava retrocede y deja algunos cristales a su paso. Por eso, los comandantes tratarán de recogerlos antes de que la lava se los lleve. Parece que el retroceso de la lava ha dejado algunos cristales. Por el bien de Veridia, esperemos que los trabajadores puedan recogerlos rápido. Parece que la lava ha desenterrado unos cristales en su retroceso. Con un poco de suerte, los trabajadores los llevarán al estabilizador rápidamente. Ha muerto un trabajador y su cargamento ha caído. ¡Una pérdida terrible! ¡Ah, sí! Y la pérdida del trabajador también. ¡Una escena desgarradora! ¡Un trabajador con un cristal de xenón ha muerto! Otro revés desafortunado que seguramente afectará a todos. ¿Más lava? ¿Ahora? No te creo. Admítelo. Estás desesperado por un poco de atención, Terry. ¡Otra erupción de lava ahora! Tendremos más información después de este breve mensaje de nuestro patrocinador. Me gusta pensar que la lava mueve los cristales por todos lados. Terry dice que eso es poco científico. No le crean. Televidentes, las unidades aéreas de un comandante acaban de recibir el impacto de una erupción de lava. Y tengo la filmación. Veámoslo de nuevo. Último momento. Las fuerzas enemigas están tratando de detener a los trabajadores de los comandantes. Los mantendremos al tanto de todos los detalles. ¿Fuerzas enemigas a punto de atacar a los trabajadores de los comandantes? Quédense con nosotros para descubrirlo. Me informan que las fuerzas enemigas están atacando a los trabajadores de los comandantes. Veamos la violenta batalla. Ahora, se ha entregado el primer cristal. Eso agrega un poco más de tiempo a lo que yo he llamado la cuenta regresiva hacia la destrucción. A medida que los trabajadores entregan cristales, el estabilizador... Se estabiliza. Lo que posterga por unos instantes la perdición que se viene. El depósito de un cristal en el estabilizador les ha otorgado un poco de tiempo. Pero se necesita más que tiempo para sanar las heridas del planeta.